Ayuntamiento de Monterrey 2012-2015 El día de hoy, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, tomó protesta a los integrantes del Consejo Municipal contra las Adicciones en el Centro Convex. En él, participan universidades, organismos de la sociedad civil y funcionarios de la Administración Municipal, y fue creado con el fin de combatir las adicciones de manera frontal. Margarita Arellanes agradeció la participación en este Consejo y resaltó la importancia de que los ciudadanos coadyuven en las acciones impulsadas por el gobierno de Monterrey en esta lucha preventiva, a través de estrategias para rescatar a quienes han caído en las redes de las drogas, el tabaquismo o el alcoholismo. En Monterrey, unos 8 mil jóvenes pudieran estar en contacto con alguna droga, sobre todo en las colonias del sector norponiente y el sur de la ciudad. La edad promedio del inicio en el consumo de distintas sustancias legales e ilegales está entre los 9 y 14 años de edad. Con esta acción se inicia el cumplimiento del compromiso número 96 de la alcaldesa Margarita Arellanes, Jóvenes Sin Adicciones. Con esta acción se inicia el cumplimiento del compromiso número 96 de la alcaldesa Margarita Arellanes, Jóvenes Sin Adicciones, Jóvenes Sin Adicciones. Con esta acción se inicia el cumplimiento del compromiso número 96 de la alcaldesa Margarita Arellanes, Jóvenes Sin Adicciones, Jóvenes Sin Adicciones, Jóvenes Sin Adicciones, Jóvenes Sin Adicciones, Jóvenes Sin Adicciones. Jóvenes Sin Adicciones